Como quisiera tenerte en un instante de pasión y no soltarte Como deseo besarte, el recorrer toda tu piel y no dejarte ir Como deseo en tu cuerpo, solo un momento tú y yo, los dos a solas Sentir el roce de tu piel, el penetrarme yo mujer, en tus momentos Por ella, estoy soñando todo el tiempo, yo con ella Si abrazo mi almohada en la noche, es por ella Como quisiera solo un roce de su piel Como deseo derramar mis ansias de amar tan solo en ti Como deseo derramar mis ansias de amar tan solo en ti No sabe que desespero, no sabe usted nada de mí Como la pienso Está llegando la noche, se está acabando un día más Y tú no estás aquí Como las horas se me van, el reloj sigue sin parar Estoy a perdedor Y si esa es mi realidad, ¿cómo hago para olvidarla? Si ya no puedo Si ya no puedo Por ella, estoy soñando todo el tiempo, yo con ella Si abrazo mi almohada en la noche, es por ella Como quisiera solo un roce de su piel Como deseo derramar mis ansias de amar tan solo en ti Como deseo derramar mis ansias de amar tan solo en ti Por ella, estoy soñando todo el tiempo, yo con ella Estoy soñando con su amor Y no sé qué hacer sin ti, estoy a perdedor Empeñado en una locura, en donde solo amo yo Por ella, estoy soñando todo el tiempo, yo con ella Estoy soñando con su amor Estoy soñando con su amor Pero muy lejos, lejos estás, en la distancia, te de mirar Amada por mí, que no me quiere y que ni un chance me da Por ella, estoy soñando todo el tiempo, yo con ella Estoy soñando con su amor Escucha, hoy te he mandado unas flores Que corté de mi jardín La más hermosa, la más preciosa Mira, esas son para ti Y yo no sé por qué no me quieren Y si mira, le he escrito una canción Y nada Por ella, estoy soñando todo el tiempo, yo con ella Estoy soñando con su amor Como quisiera besarte Como quisiera besarte Tenerte, mimarte Acariciarte y siempre Pégate a mi pecho Y que sientas El latido de mi corazón Por ella Como hablaste por mí Estoy soñando todo el tiempo, yo con ella Estoy soñando con su amor Yo no tengo carro ni yate Ni del mundo una buena parte Yo no tengo la cara bella El cuerpo precioso Pero si vivo es solo para amarte Y bueno, que malda, si no me quieres ¿Qué le voy a hacer?